Acá las tortas Una vez más con una mega torta de 72 metros Y con la participación de 100 expositores En esta edición contamos con la participación de 10 estados de la república Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Puebla, Sinaloa, Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México Además tenemos como invitados a 7 países Colombia, Chile, España, Uruguay, República Dominicana, Argentina y Venezuela En esta exquisita feria los asistentes podrán degustar de una gran variedad de tortas Desde las clásicas de milanesa hasta de alambre de mariscos, carne de mantarraya y más Con estas acciones el alcalde Julio César Moreno Rivera reafirma su compromiso Para impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas Porque somos una alcaldía con experiencia y resultados Gracias por ver el video